La Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, no debáis nada a nadie, sino es el amaros mutuamente. Pues el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Y todo otro cualquier mandamiento se encierra en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor del prójimo no obra el mal. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a la barca, le siguieron sus discípulos. Y es aquí que un gran movimiento se apoderó del mar. Tanto que la barquilla era cubierta por las olas. Él, sin embargo, dormía. Y se acercaron a él sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose entonces, impera los vientos y al mar, y se hizo una gran tranquilidad. Y los hombres se admiraron diciendo ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. El Titanic. Supongo que todos conocen esa historia. Es muy famosa. Tiene una película, pues, muy reconocida. Del año 97. Que cuenta su historia. Ese barco enorme para la época, un barco creado por hombre, que en el que había mucha confianza en su técnica, en la tecnología que llevaba, incluso pensaban que era insumergible, que no había quien lo hundiera. Había, se rumorea, se dice que el dueño de la naviera hablaba de que no lo hundía ni Dios, siendo bastante irrespetuoso, irreverente. Y ese propio egoísmo y orgullo resulta que fue el que llevó a ese barco magnífico al desastre. Porque resulta que el choque, en una noche perfectamente calmada, sin ningún tipo de movimiento de mar, se debe a querer ir más deprisa de la cuenta, habiendo, como había y ellos sabían, que había icebergs, en los cuales se podía chocar el barco y tener un accidente. Pero el deseo del dueño de la naviera de hacer un gran tiempo, de llegar en muy poco tiempo a Nueva York, le llevó a cometer la imprudencia, orgullosa, confiado en como estaba, de correr más de la cuenta y eso hizo que el choque fuera inevitable. Y cuando ocurre, esos pasajeros que iban tan confiados y tan tranquilos se llenan de temor y saben que solo hay una manera de salvarse en ese barco, y es irse. Quien pudo alcanzar un bote, salvavidas, se salvó. Quien no lo alcanzó, se hundió en el agua, se murió de frío porque el agua estaba helada y murió de hipotérmico. Todo esto para que comparemos ese barco creado por hombre, capaz de hundirse, y del cual hay que huir cuando empieza a huirse, empieza a hundirse, perdón, con la barca de Jesús. ¿Qué diferente es? Porque esa barquita de Jesús, una barca muy humilde y que es figura del barco que es la Iglesia, porque en él van los apóstoles y también es figura del alma cristiana en gracia que posee a Dios en ella, pues esa navecita resulta que va el Señor, pero Jesús está dormido y viene una gran tempestad, una tempestad tremenda, un gran movimiento de agua, dice el Evangelio. Bien, y entonces, pues podemos suponer que la barca se bamboleaba peligrosamente, que el agua entraba dentro de la barca y que, por lo tanto, había un riesgo real de hundimiento. Y por eso, entendemos perfectamente a los apóstoles que acudieran asustados al Señor. ¡Sálvanos, Señor, que perecemos, que aquí nos ahogamos! Y el Señor, al despertar, resulta que les reprocha a los apóstoles. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Pregunta que se responde a sí misma. ¿Por qué tenéis miedo? Porque tienen poca fe. Pero entonces, les está reprochando que sientan miedo. Hay que hacer una distinción aquí muy importante. El miedo, hay dos clases. Uno que es el miedo sensible, es decir, el miedo que se siente cuando vemos que estamos en una situación de peligro. Y entonces, ese miedo nos advierte de que tenemos que huir o tenemos que tomar medidas de defensa, ¿verdad? Y ese miedo es normal y natural que se tenga cuando estamos en peligro. Pero no se está refiriendo a eso el Señor, porque realmente la situación era para tener miedo. El Señor se está refiriendo a la otra clase de miedo, que es el miedo de la voluntad. El miedo de la voluntad es aquel que ya domina a la persona que lo siente de tal manera que ya queda paralizada para una acción, porque la razón se nubla del miedo, se entra en el pánico, y entonces pues ya empezamos a dudar de Dios. El miedo nos impide hacer lo que tenemos que hacer. El miedo nos paraliza. Y entonces, ese miedo derivado de la falta de confianza en Dios, sí es pecado. Porque presupone esa falta de confianza en el Señor. Y por eso el Señor se lo reprocha a los apóstoles. Porque era normal que tuvieran ese miedo sensible ante la situación, pero no que se dejaran arrastrar por el pánico como si no supieran con quién iban. Por eso esta escena evangélica nos habla de toda la historia de la Iglesia realmente, y a menor escala también de la nave que es cada alma cristiana. La nave de la Iglesia siempre ha navegado en tormenta, en tempestad. Unas veces hay tempestades más grandes, otras veces la tempestad es menor, pero siempre ha habido contradicciones. Y resulta que precisamente la tormenta ahora es muy intensa, porque tenemos, si vemos el panorama, pues hay unos enemigos externos de la Iglesia muy grandes, grandes rayos, grandes tormentas, monstruos marinos, de todo lo que queramos ver en esta imagen. Hay ideologías contrarias a la fe, muy extendidas, políticas, sociales, promoción de la muerte en masa, como es el aborto, tantísimas cosas, y grandes poderosos que están detrás de ellas, que quieren destruir a la Iglesia porque se oponen a sus planes. Pero no suficiente con esto, también hay mucho enemigo interno, que aunque van en la barca, insensatamente pretenden hundirla. Y desde dentro quieren romper tablones para que entre el agua, o pretenden cambiar el rumbo para que la Iglesia, en vez de ir hacia donde siempre ha ido, que es hacia el Reino Celeste, pues se encamine al abismo. Entonces, cualquiera que vea esta situación, pues puede entrar en pánico. Porque, claro, después de eso, además de los sabotadores, además de los monstruos marinos y de la tormenta, luego vemos muchas cosas. Vemos gente que le da igual estar en el agua que estar en la barca. Es decir, gente que ha perdido la fe y se piensa que da igual estar en pecado que no estar en pecado, y que, por lo tanto, estar en el agua que te estás arriesgando, a que te coma el tiburón, el monstruo marino que toque, pues no es peligroso. Y eso, viendo que hay tanta gente en peligro de ahogarse o de que le coman, pues eso nos puede asustar, ¿verdad? Luego también hay gente que son negacionistas, pero no del COVID, sino de que haya tormenta, y de que haya monstruos, y de que haya ningún problema. ¿Y qué problema hay? Si el tiempo está estupendo, hay una primavera, un día primaveral. Y eso también es un problema, porque es contrario a la verdad, es evidente que hay crisis. Y luego también hay otros que quieren salvarse como se salvó la gente del Titanic. Es decir, esto se hunde, nos vamos, nos largamos de aquí, esto se va a hundir, vamos a hacer una barquita propia y nos vamos a ir, por nuestra propia cuenta. No queremos saber nada de esta barca que se está rompiendo a trozos. Y esa última, pues tiene un gran problema, y es que solo en una barca está Jesús, que es su iglesia. Y si nos vamos en otra barca, en esa barca no está Jesús. Y al final esa barca se va a hundir, porque no tiene la garantía de Jesús de que no va a prevalecer el infierno sobre ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Viendo el panorama en cuanto a la iglesia, ¿desesperar? Pensar que todo se va a hundir, pensar que nada merece la pena. Al contrario, podemos hacer lo que los apóstoles, ir al Señor y decir, sálvanos, Señor, que perecemos. La situación es muy difícil. Sálvanos, Señor. Pero con una diferencia, no hacerlo paniqueado, no hacerlo con terror, sino con confianza. Al Señor podemos acudir a decir hasta cuándo. Sí, también cuando la tormenta sea personal, cuando tengamos una situación muy difícil, que nos cuesta asumir la cruz, pero en cualquier caso, confiando, porque es que el Señor le basta con querer para que toda la tormenta se pase. Si es que cuando Él quiera, se va a ir, pero hay que confiar y tener esperanza y saber que al final, y esto es lo que más nos cuesta ver muchas veces, la tormenta, los enemigos externos y también los internos, los saboteadores, el Señor los permite al final por el bien de la Iglesia. Y lo vemos muy claramente aquí. El Señor permitió esta tormenta para fortalecer la confianza de los discípulos y para darnos ejemplos a nosotros. Cuántos santos, por ejemplo, Santa Teresita, se gozaba de este pasaje evangélico tan bello, ella que tanto insiste en el caminito espiritual, en abandonarse en las manos de Dios, de tal manera que la barca que se zarandee lo que quiera, yo estoy con Jesús y ya sé que el Señor está conmigo. Pues vamos a pedir a nuestro Señor que pase lo que pase, siempre confiemos en Él y que siempre permanezcamos en la barca de la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!